La reunión de Río más 20 que se va a celebrar en Río de Janeiro del 15 al 17, reunión de legisladores previa a la de los ejecutivos de los gobiernos, es importantísima, sobre todo en el caso de México, mi calidad de Presidenta de GLOP, Capítulo México, es muy importante porque vamos con algo muy importante que pudimos consensar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que es la ley de cambio climático, que no fue fácil, que prácticamente se llevó en el caso del Senado los seis años y en el caso de la Cámara de Diputados estaba con varias iniciativas, pero con GLOP como espacio plural de discusión pudimos resolver las diferencias que había, pudimos acordar en qué puntos podíamos avanzarle y al final sacamos una ley de cambio climático, que es la segunda estrictamente enfocada en ese rubro y que pone a México en la vanguardia como líder internacional en este tema. Y por eso la reunión que se va a dar en Río, pues llevamos precisamente ese mecanismo jurídico como para presumir de que México toma el liderazgo internacional en ese tema, tanto en los países industrializados como en los que no lo son, porque en el caso del G8, por ejemplo, solamente Inglaterra tiene, Gran Bretaña cuenta con la ley de cambio climático, Brasil tiene mecanismos similares, aunque no es una ley propiamente llamada así de ley de cambio climático como en el caso de México y con esto yo creo que vamos a intercambiar la experiencia que como Congreso, como diputados pudimos realizar y concluir en este caso y llevamos también otras iniciativas que a través de GLOP se han trabajado como el de la iniciativa forestal red, que es la reducción de efectos de gas invernadero por la deforestación y degradación de suelos. Y pues obviamente vamos también a ver cómo están trabajando otros países en estos temas de cambio climático, de deforestación, de degradación, etcétera, y ver cómo podemos hacer también desde la parte legislativa para que obviamente los gobiernos puedan tener los mecanismos, instrumentos jurídicos para aplicar y hacer políticas públicas en ese sentido. La ley de cambio climático es importante en lo general, un objetivo principal es la reducción de efectos de gas invernadero, la emisión precisamente con incentivos precisamente en las industrias que son emisores de mayor grado, pero también tenemos en el caso de México enfocada la ley a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, tenemos inundaciones como el caso del estado de Tabasco, que son eventos excepcionales pero frecuentes, ya no son, que suceden cada siete, ocho años, catástrofes naturales como les llamamos, son eventos excepcionales pero son ya recurrentes año con año, igual que las sequías, etcétera, y yo creo que hacia allá es donde se está enfocando, la ley enfoca mucho todo ese tema, se crea el consejo consultivo de cambio climático, el fondo de cambio climático que va a tener y poder captar recursos nacionales e internacionales, tanto público como privado para poder redireccionarlos sobre todo más a la mitigación y a la adaptación que a la reconstrucción porque es mucho más caro prevenir que hacer todo el tema de reconstrucción, y yo creo que es una ley de vanguardia que va de la mano con la experiencia que ya tenía Gran Bretaña, pero sobre todo también a la realidad de nuestro país, porque México no pertenece al anexo 1 del protocolo de Kioto, sin embargo asume el reto de cambio climático y de emisión de gases de efecto invernadero como una responsabilidad y toma ese liderazgo que hay que reconocerlo de importancia para nuestro país en política internacional, y pues hay que consolidar en ese tema, y por supuesto acompañar de la mano a los ejecutivos, a los gobiernos de los países, por eso la reunión mundial de legisladores, previo a la reunión de Río Más 20 en Río de Janeiro, tres días antes de esa reunión. No estamos esperando que el ejecutivo no la vaya a alargar tanto, ya está aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados, es cuestión de que se aplique, obviamente habrá que darle una continuidad, que precisamente parte de la reunión que tuvimos hoy es de poder generar antes de cerrar, en el caso la responsabilidad de ser presidente de Glob México hasta el 31 de agosto, pues dejar una agenda legislativa de Glob que pueda permitir dar seguimiento a quienes van a llegar como legisladores en esos temas, hay que hacer el reglamento a la propia ley, ver los mecanismos nuevos que se generan con la propia ley, para que una se creen de acuerdo al propio mecanismo legal, pero dos que se vayan aplicando como deben de ser y que no sean letra muerte. Por el otro lado, promover también esa legislación en los estados, para que bajen hasta los municipios también de este país, los más de 2.400 municipios que tiene México, y que pueda darse en una visión integral como país, en un mismo sentido, con una educación también que a la larga conlleve a que los ciudadanos mexicanos de veras asuman el compromiso de combatir el cambio climático, porque pues es nuestra casa, no es cuestión de que si México emite el 1.4, el 1.6 por ciento, el total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, y que por eso no queramos tomar iniciativas hasta que no emitamos más, yo creo que es parte de esa responsabilidad, y en mi caso como legislador yo lo he asumido como algo personal, creo en el combate precisamente al cambio climático, pero sobre todo porque en Tabasco ya no es algo que se vea de lejos, lo hemos padecido ya estos seis años, prácticamente año con año, hemos visto cómo es mucho más complicado reconstruir que poder invertir y destinar recursos y esfuerzos a la mitigación y a la adaptación, y yo creo que eso es parte de la responsabilidad que como generación tenemos para poder conservar la casa que nos prestaron nuestros hijos. Vamos a hacer una delegación importante de mexicanos en esta cumbre mundial de legisladores en Río, previo precisamente a la reunión de ejecutivos, de gobernantes en ese país. Que el GLOB ha sido una experiencia muy productiva, muy enriquecedora, sobre todo que es un terreno que permite diálogos plurales y que permite resolver diferencias en paralelo al trabajo de comisiones legislativas, y la muestra está que pudimos ayudar a que se destaparan todos los conductos que tenían atorados en cuanto a la ley de cambio climático, yo creo que es algo que deben de aprovechar quienes van a ser legisladores en la próxima legislatura. Sí, muchas de las cámaras industriales fueron las primeras en promover la Cámara de Transporte, apoyó precisamente todo eso, la Cámara de Industriales de Monterrey, de la metalurgia, el sector productor de minas, en el caso de carbón, etcétera. Hubo algunos trabajos importantes de fondo para aclarar cuestiones, pero yo creo que la responsabilidad del empresario mexicano de los industriales está de la mano con el desarrollo del país y con cuidar nuestro entorno. Gracias. 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 Gracias.